Siempre es especial, obviamente, jugar un Mundial, el comienzo, la atmósfera que se vive antes del primer partido y seguramente mi último Mundial, mi última oportunidad de conseguir ese gran sueño que tengo y que todos queremos. Viene Papu, va para Messi, va Messi para el segundo de final, no vale, 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 no vale. Papu Gómez va a Argentina, buena para Lautaro, Lautaro Martínez va a Lautaro. Va Lautaro, va Lautaro. Oh, gol, pero no vale, salió otra vez, otra vez, le faltó la pausita antes a Lautaro. Eh, this is a pressing. Messi, at the middle of the pitch, he has the ball, you stay in front of the defense. You don't feel something, yes? You don't feel we are able to come back? You don't feel it? Come on, guys, come on, come on, this is a walker. Ojo, ojo con esta, Marca Kupi, ojo, ojo, Kupi, remate Kupi. Ya el gol de Arabia Saudita. Gol de Arabia Saudita, no pasa el peligro, vamos, departate, Argentina, no pasa nada. Dale al arco, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo. No, hicimos el gol muy rápido y después en cinco minutos de errores nuestros que tuvimos nos pusimos dos uno abajo y bueno, pues ya fue cuesta arriba y ya empezamos a desordenar hasta el primer partido y como dije recién, depende de nosotros. Ahora más que nunca a ponerse la silestia y blanca, a creer, un tropezón, pero a levantarse rápido, a pensar en México y a seguir jugando el Mundial. Falta mucho y a creer como hemos hecho todo este tiempo en este gran equipo. Ya está el invicto afuera, ya está, se terminó, basta. Y ya está.